Quiero hablarles de un tema que es controversial, pero es la verdad. Yo no estoy aquí para ganar votos ni para correr la gobernación de Puerto Rico ni en ningún otro país. Por lo tanto lo mío es llevarles la verdad. Han visto que desde el libro El Poder del Metabolismo les estoy diciendo no tomen leche. ¿Por qué no tomen leche? Porque la leche es muy, muy dañina y mi experiencia trabajando con más de 200 mil personas obesas, sobrepeso y diabéticas siempre ha sido que si están tomando leche no me adelgazan. Cuando he empezado a trabajar con 20 mil, 30 mil diabéticos que haya trabajado en los distintos naturales y en los distintos países, lo mismo. Si el diabético me toma leche, leche de esa que venden en el supermercado, de la que venden en Puerto Rico, en los otros países y demás, que es leche procesada, leche pasteurizada, leche homogenizada, el diabético no me mejora, no le puedo quitar los medicamentos. Le quitamos la leche, lo ponemos a tomar, la leche que recomiendo que es leche de almendra, la leche de coco, automáticamente ese diabético es obeso empieza a adelgazar, le bajan los medicamentos, le quitan la insulina, duerme bien y todo se repara. Así que yo he estado en contra de la leche, pero haciendo investigación he encontrado que realmente no hay nada malo con la leche, la verdadera leche fresca es medicinal. Se lo explico ahora.